¡Suscríbete! En fin... ¿Qué ha pasado con Peter Número 6? La verdad que es que... Me gustó, me gustó la parte en la que... ahora lo comento entero, pero me gustó la parte en la que comentó el... uno de los mangakas de sus amigos de Kuga-san, que es que me encantó me descojono bastante, la verdad me hizo un descojone pero bestial ahí diciendo... ¡Ah! que estoy saliendo... bestial me descojona pero bueno, vamos a comentar que fue el capítulo número 6 como tal, en la cual pues bueno eh... no sé que día Shiori se va a buscar trabajos y tal a lo cual pues bueno mmm... la mayoría como sabéis y esto no es coña la mayoría son... ya mangakas que trabajan con tablet digital, ya casi ninguno suele trabajar con con... a mano a lo cual pues ya muy pocos y si hay pues es poquita mano y el resto ya todo digital eh... mi caso no ya sabéis que mi caso sería todo a mano y después lo paso digital pero como decía eh... se pone... se pone a buscar pero claro la mayoría pide eso y tal pero al final pues... pues nada acaba encontrando a alguien que sí lo acepto y tal y le ha empezado a leer las... o sea le leía sus mangas y tal que está bastante bien y nada está esperando respuesta lo cual pues le pregunta que me hizo bastante gracia eh... la acaban hablando de... no sé cómo salió el tema así de repente salió de repente habla de... bueno a ver nunca está en su currículum de... de Shiori pero bueno que habla de lo de Kuga que estaba trabajando con él y tal y bueno se notaba un poquito bastante sonrojadito a nuestra querida... a nuestra querida Shiori lo cual pues bueno se da a entender por qué pero bueno eh... que por eso después le pega la llamada a su compañero pero bueno el caso que vemos que... no sabe cómo le ha salido y tal y cuando llega a casa pues bueno se la ve... un poquito... baja de ánimo a nuestra querida de Shiori lo cual pues nos dio penito a nuestra querida esposita que estaba así pero bueno así que pues nada eh... a todo esto obviamente Kuga se da cuenta como esta Shiori que está rara que está triste y pues lo que hace es... sin desanimarlo así que la van a sacar a su lista el que tiene en su lista y tal y pues poniendo la carne y la van a llevar a comer así que pues bueno todos se van a divertir ahí en familia y pues nada está divertido está feliz aquí ya veamos una Shiori más alegre la verdad que esto sí nos parece bonito que por cierto eh... nota de esa foto justo que sabe ahí con él está hermosísima con el pelo así chaval pero bueno eh... como decía eh... la anima y pues bueno aquí también nos meten el recuerdo del pasado de Shiori que ya quería hacer cosas y tal pero que no podía porque su estatus de princesa lo impedía y tal y pues... y pues nada no se lo permitía su estatus de princesa decía y tal la comida quería hacer comida y no podía hacerlo porque obviamente es una princesa y no puede hacerlo pero bueno... que al final... pues aquí vemos que ya como ya está disfrutando y se divierte con Machi y con Fumio ahí haciendo la carne ni con su querido... y novio... Kuga y pues nada... la verdad que... es que de verdad... me gustó como esta Shiori es feliz y... pues nada el pito le hacen la llamada y tal... y es cuando le... es cuando le pregunto todo esto y pues obviamente el mangaka le responde a Kuga que si que están saliendo y tal y que no se que... que... pues bueno... que dice que la va a aceptar y que se sienta tranquila que ya no va a venir... que no se va a sentir tan incómodo y que... y que tranquila básicamente que no... no hay problema así que pues bueno... ya tiene el trabajo Shiori y se va a comunicar y... quiere escribirle una carta de hecho... Kuga... expresándole sus sentimientos a nuestra querida Shiori... es que... es que... es que me encantó porque encima... no le puede... no... no le sabes escribir una carta porque obviamente se le ha dicho aquí... fatal se da... pero es que de verdad... no se lo ocurre y dice... ah soy manga que no se que... pues bueno pues... pues nada... pues me toca... a ser un manguita y pues nada... se pone a hacer el manga... y de verdad que le queda de putillo madre... que a ver... que sean chibi no pasa nada... pero es que a mí me gustó... y es que encima... le hace... comentando todas las cosas que han ocurrido... todos los momentos bonitos de los dos y tal... de verdad... me ha gustado bastante... es muy bonito... es que de verdad... me encantó... me encantó... como el dibujo todo... está hermosísimo... de verdad... es que... increíble Kuga... y pues bueno... Shiori... de hecho como vemos en el avance... en el vídeo de la semana pasada... pues se pone a llorar... pues sea por eso... porque se emociona... de... y de hecho... yo os dije en directo... yo también lloré... yo también lloré de la emoción... porque es que de verdad... es que está hermosísimo Shiori... por favor... o sea es que... bestial... sabes que bestial no tengo palabras... bestial... me emocionó hasta a mí... todo loco... es que de verdad me encantó... y nada... la verdad que... que genial... de verdad... es que... Kuga es un bestial... y nada... se acabó el capítulo... super bonito... de la parejita... es que de verdad... muy bonito... muy bonito... de verdad... así que bueno... vamos a ver que está el capítulo número 7... es que... es que... es que... me emocionó el capítulo un montón... de verdad... no tengo palabras... me emocionó un montón... que me hizo saltar la... pero bueno... de la felicidad... claro... capítulo número 7... princesa y fiebre... Kuga... Machi y Fumio... visitan la tumba... de su difunto padre... con su prima... Chichan... Chihiro... por casualidad... Shiori también las acompaña... después de juntar... las manos sobre la tumba... desdoblan las sábanas... y las loncheras... y hacen un picnic... fue un momento divertido... pero Machi y Fumio... derramaron lágrimas... al recordar a su padre... Shiori... también recordó... a su difunta abuela... ay... justo antes de irse... eh... Kuga... intenta... volver a solo... a la tumba de su padre... Shiori... que sintió soledad... en sus ojos... lo persiguió... fue de repente el sueño... eh... estoy cansado... pero... uff... o sea... que ha sido valiente... como... te comías... un adulto... intentando no llorar... y... y eso... pero... obviamente va... la sensación de que... va a ir solo... pero... ahí sí va a llorar... este... Kuga... para hablar con su padre... en fin... pues aquí a... a... Fumio... aquí con Shiori... cogido de la mano... luego... Machi... y Fumio... son embarazados por... Kuga... nuestros hermanitos... y aquí vamos a la primita... a la chichan... que... con las tinteres... que están saliendo... le dan patatus aquí... y ya no hay norteñismo... en fin... pues... bueno... y aquí... pues... no sé qué están diciendo... está hablando... algo Shiori... digo Shiori... chichan... y Kuga se sonroja... y... pues... Shiori también se ve un poco... sonroja... de verdad... es que cada capítulo que pasa... más linda... de verdad... más linda... Shiori... por favor... que alguien me explique... tan... esta... lindura... igualito que lo mismo pasaba con... Mahir... no me matéis... pero bueno... vamos a ver qué va a traer... el capítulo número 7... para... el sábado... así que... al disfrutar el avance... ya lo comentamos... y a ver quién nos trae el capítulo... para esta semana... no diga... también... que... otorgueve... que... se puede ver... que... se puede ver... que... 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 kp... a la vez... la vez... es que claro... yo... vi la imagen... y dije... Viene... viene el capítulo... vale... Vemos aquí a Machi y a Fumio, cogidos de la mano con Shiori. Bajo un poco porque no se distorsione. ¿Llevas las flores? Sí, siempre lo hacen los avances los dos. Bueno, por lo menos que siempre lo hacen los dos. Y se las ven como muy serios a los dos. ¿Llevas el incienso y las velas? Sí. Y aquí vamos aquí con una Shiori un poquito más animada. Machi con bigote. Muy bien, todo listo, vamos a visitar la tumba de papá. ¡Llevas el incienso! Y... ojalá esto sea canon, pero más adelante. Ojalá, miradlo, es que lindos. Buah, le queda putísima madre el vestido de novia a Shiori. No digo nada, no digo nada, pero le queda putísima madre. Muchísima. En fin, vemos aquí como los casados, la parejita casada. Imagina, es el sueño del padre. Aquí vemos que están solo Shiori con... Con Kuga en la tumba del padre. Capítulo número 7, la princesa y un lío de fiebre. Aquí vemos que se ve un poquito más... ya cosa más seria hablando de los dos. Como muy melancólico a Kuga. No, creo que es cuando entrará ese vínculo que tuvo con su padre y tal, desde que murió su madre, supongo, Duzko. Y tal, pero veremos cómo se va a hacer el capítulo. Pero ya digo yo, tiene una pinta de que va a ser muy... Muy triste. O sea, muy sentimental. Así que... Veremos que no me atrae, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Y vemos que no está el sábado. Así que dale. Hasta la próxima.